Putin afirma que Ucrania perdió más de 200 militares el miércoles en Zaporilla y es que el mandatario ruso afirmó que las pérdidas rusas son más de 10 veces inferiores a las de Ucrania Las tropas de Kiev no han tenido éxito en ninguna de las zonas de su contraofensiva y solo sufrieron importantes pérdidas en las batallas de este miércoles Así lo declaró este jueves el presidente ruso Vladimir Putin Respondiendo a las preguntas de la prensa durante la cumbre Rusia-África que se celebra en la ciudad rusa de San Petersburgo Putin confirmó que las hostilidades entre las tropas rusas y ucranianas se han intensificado significativamente en los últimos días en especial en la provincia de Zaporilla Al mismo tiempo según sus palabras el ejército ucraniano se vio obligado a retroceder con grandes pérdidas pérdidas muy grandes de personal dijo el presidente ruso Vladimir Putin ¿Pero y ustedes qué opinan?